Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Gracias!